En medio de una pandemia de COVID-19 que parece interminable y que ha descubierto por un lado la mente siniestra de un estado que a base de muertos pretende sacudirse entre la mentira y la soberbia, la responsabilidad de las necroestadísticas, por otro lado se encuentra una sociedad inconsciente, incapaz de reconocer la realidad de la mentira y que se ha convertido en el gran aliado de los gobiernos. Se presenta la apertura de estadios para concentrar ganancias económicas para un grupo muy pequeño de empresarios y a su vez un punto de contagios, enfermos y muertos, estas últimas estadísticas imposibles de precisar, escondidas muy profundo en la arrogancia y la mezquindad del amaciato de complicidades de empresarios y gobiernos. Esta mezquindad y arrogancia tiene su propia interpretación por parte de la empresa beisbolera de Culiacán, todos los que hacen posible este espectáculo que abona a la reactivación económica y a la salud mental de la población, sentenció. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión, soy Bernardino Chávez, les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Pues hace unos días aquí en Sinaloa, no sé cómo llamarlo, no sé usted díganos cómo llamar esto de abrir los estadios deportivos a que entre una gran mayoría de aficionados se acumulen en un espacio muy reducido y en plena pandemia. Este hecho pues trasciende, por supuesto que trasciende en la salud de todos, de todos los sinaloenses, principalmente las ciudades que han tenido pues estas aperturas de estadios, Culiacán, Mazatlán y en algunos otros lugares también del país. ¿Qué es lo que está pasando realmente con esto de la pandemia? ¿Qué es lo que hace el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos municipales en torno a este conflicto que tienen entre lo que es la empresa y lo que es la salud pública? Si nos acordamos, esta frase que vino a, ahora sí, que a poner en claro quién es quien manda, al menos en esto de las pandemias aquí en este país, pues es lo que dijo Salinas Pliego en torno a que desapendejense, hay que salir a las calles, hay que salir a hacer su vida normal. En un momento en que López Obrador pues también dijo algo similar, políticamente hablando quizás en otra forma, pero eso es lo que da un claro efecto a todo esto que está pasando en país. En el país, en otros países es una cosa totalmente diferente. Yo no recuerdo hasta ahorita que se haya abierto algún otro estadio en algún otro país, en algún otro lugar del mundo. Aquí parece ser que todo, todo se lo dejan según, según Quirín Ordaz, al criterio que tiene una sociedad como la de Sinaloa. Una sociedad en la cual, pues todos aquí sabemos cómo corre el agua, todos aquí sabemos esta decadencia que tenemos en tomar decisiones que realmente afectan a toda, a toda la población. Hoy vamos a platicar del tema, para ello le presento a mis compañeros y amigos, Ernesto Saldaña García. Saludos a Sinaloa y a todo México y a seguirnos cuidando. Alejandro Sicairo Rivas. ¿Qué tal? Un saludo y que estén todos bien. Pues sí, mire, le voy a platicar aquí de las cifras en Sinaloa relacionado a esto del COVID-19. En Culiacán se tienen 30 nuevos casos, Mazatlán, bueno, de los 75 son, Culiacán tiene 30, Mazatlán 15, Aome 14, Guasave 7, Salvador Alvarado 3, Rosario 2, Nabolato 2, El Fuerte 1 y Angostura 1. Hasta el día de ayer las muertes acumuladas eran de 3,466, dos casos activos por municipio. Culiacán 305 es el más afectado, es en donde se jugó hace unos días un partido de béisbol. Mazatlán 88 es el segundo municipio donde se jugó un partido de fútbol y se inauguró un estadio que nos costó casi 800 millones de pesos aquí a todos los sinaloenses. Aome 78, Guasave 50, Nabolato 12, Salvador Alvarado 9, Badiraguato 7. Las cifras nacionales, 71% de camas de hospital están disponibles y 29 ocupadas. En camas con ventiladores 75 están disponibles, 29 ocupadas. Muertes acumuladas 86,167. Cuando decían en marzo que 70,000 era totalmente un fracaso, era algo impensable, bueno, ya casi llegamos a los 90,000 casos confirmados. 851,227 nuevos casos registrados, 4,119 casos. ¿De qué estamos hablando? La verdad, la verdad que por un lado se habla de este contagio, se habla de las muertes, se ven estos números, se ven las cifras, pero por otro lado parece ser un chiste, parece ser que las autoridades han totalmente convertido esto de la sana distancia, del cubrebocas, de no salir de sus casas en una campaña política que nada más ha servido a todos, a todos estos servidores públicos y políticos para llevar despensas en todos estos periodos electorales. Parece ser que el 2021 pues ya se está jugando desde ahorita con todo esto de las despensas y realmente parece esto, parece un chiste macabro en donde la vida de los ciudadanos pues depende totalmente del criterio que ellos mismos tengan para cuidarse. Aquí en Sinaloa es un criterio total, pero totalmente abandonado a una situación en donde se cree que nunca, que nunca va a pasar esto de morirse por COVID-19. Alejandro, pues una cosa es lo que dicen las autoridades, lo que dice López-Gatell en relación a todo esto de la pandemia, los números que él maneja, la forma tan cínica y tan bufonesca de manejar todo esto, la información es, se va hacia cómo la quiere manejar el Estado y aquí en Sinaloa vemos una situación totalmente similar, vemos a un gobernador diciendo es que yo confío plenamente en la población para que pues ella se cuide, para que ella haga caso de lo que le están advirtiendo y el Estado simple y sencillamente se lava las manos y a vivir el sueño de los justos. Hay apertura de estadios según las cifras de los, la misma gente de tomateros en un, en una circular que ellos mandan dicen que el 37% de la capacidad del estadio estuvo ahí ocupada, esto nos habla por ahí de 8 mil. Dijeron que 4 mil también, o sea, mandaron cifras distintas. Es que en esto vamos a ahorita a coincidir, jamás se va a poder comprobar algo y tú, y tú nos vas a, 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 a decir el por qué jamás se puede comprobar algo en, en, en el estadio de tomateros porque no hay quien supervise eso, ahorita lo vamos a llegar ahí. Pero en este caso, Alejandro, vemos cifras, 8 mil estuvieron, según los propios tomateros, según el boletín que ellos mandaron, 8 mil personas estuvieron en el, en el Ángel Flores, en esa inauguración, y fueron 6 mil según la cadena televisiva que pues es la dueña del estadio, a quien nosotros le trabajamos sin que nos demos cuenta, a los que nosotros le estamos dando millones y millones de pesos. Ellos dicen que fueron 6 mil los que estuvieron en Mazatlán. Estamos hablando de que 14 mil personas que pueden haber sido infectadas y estas a cuántos, a cuántos más pudieron o podrán infectar en los próximos días. Sí, mira, yo creo que es importante conocer los datos de contexto en que se están reabriendo los estadios en Sinaloa. Hoy por la mañana la Secretaría de Salud Federal informaba que es muy posible que este fin de semana que está en curso se manifiesten los primeros rebrotes en el país, sobre todo en aquellos estados donde no se ha tenido cuidado y se ha relajado mucho las medidas de prevención. Tenemos a un secretario de Marina infectado por coronavirus, tenemos a un presidente de la República que dice que cada tercer día se aplica la prueba COVID para descartar que lo tenga. Tenemos un país que tiene el mayor índice de letalidad de trabajadores de la salud. Tenemos, vamos acercándonos. A nivel mundial, ¿no? Sí, a nivel mundial. En México que encabeza la estadística en letalidad de trabajadores de la salud. Estamos acercándonos a los 100 mil casos y en materia deportiva vemos que aquí nuestro vecino Sonora prohibió abrir los estadios, por ejemplo, que en la liga mayor del baseball en Estados Unidos se está prohibiendo y ahí sí se manejan sumas enormes e inestimables en inversión. Ahorita va a ser la serie mundial. Tenemos también la Champions League que también ha prohibido la entrada de todo esto. Entonces, ¿por qué en Sinaloa sí abrir los estadios sin tener algún estudio científico, alguna investigación médica que te diga que ya estamos librando la etapa peligrosa del coronavirus, lo cual resultaría irreal porque ahí están todavía las estadísticas de contagios y decesos que se mantienen en un nivel preocupante todavía. Pero es totalmente incoherente, ¿no? Por un lado dan las cifras diciendo que hay muchísimos contagios, que tiende a seguir contagiando a la gente. Exactamente. Y por otro lado abren los espacios con la finalidad de que, de activar la economía o de realmente ser beneficiados unos cuantos. En este caso, un grupito muy pequeño. Tenemos exactamente, tenemos reportes de que en unos estados ya los triaje, que es el área de primer contacto con los enfermos de coronavirus, que están volviendo a llenar en algunos estados ya. Entonces, esto lleva a esa pregunta. ¿Por qué el gobernador de Sinaloa, por qué los alcaldes de Sinaloa, marcadamente los de Culiacán y los de los Madatlán, decidieron abrir los estadios? Porque creo yo que el partido fundamental que se está jugando en Sinaloa es un partido contra la muerte, donde, por cierto, ni tenemos portería ni tenemos cachas en el caso del béisbol. Estamos compitiendo en un escenario tan irreal como tan peligroso, donde es muy probable que en Sinaloa se registran rebrotes porque se ha descuidado todo el protocolo de salud. Primero las playas, luego los lugares no esenciales, luego los estadios, y esto va a tener una consecuencia. Ojalá que no sea de este escenario, pero todo indica que se va a presentar. El famoso cosalazo. No sé si alguien vio, sobre todo a la gente aquí en Sinaloa. Estuvieron subiendo videos de este evento, cosalazo, un evento que atrae a la gente que le gusta andar en esos racers, motos y todo eso. Estaba pero totalmente abarrotado y la gente, así como el ciudadano que agarró y se echaba cerveza acá con los tomateros. Haz de cuenta ese, pero como tres mil haciendo exactamente lo mismo. En este caso, Ernesto Saldaña, tú has manejado mucho la información desde adentro de los estadios. Hemos hecho algunos trabajos juntos y yo sé que tú siempre estás en lo que es la médula de todo esto. Por ejemplo, tú te ofreciste como interventor para la recaudación de los boletos en este de llevar un registro de cuánta gente entra para ver esto de que paguen impuestos y todo esto. Y resulta que tú descubriste que no hay absolutamente nadie que regule eso. O sea, no hay nadie del ayuntamiento que esté en los estadios diciendo qué es lo que se debe regular y qué es lo que no. O sea, no sabemos absolutamente nada de eso. Totalmente de acuerdo. Por eso, ahorita que dijiste que el 37% de casi 8 mil personas, el mismo criptomatero sacó en su página de internet, primero dijo 4 mil. Entonces ellos pueden manejar la cifra que quieran. Incluso el estadio lo pueden unir con 20 y pueden decir que fueron 2 mil. Sí, porque si algo no tienen es vergüenza el club tomateros. Yo estuve ahí. Mira, perdón, nada más déjame te digo esto. Ahorita que dices tú que no tienen vergüenza, dice informamos que el club local cumplió con las medidas de seguridad necesarias y no sobrepasó el límite permitido por las autoridades, siendo un aforo equivalente al 37% del total del estadio. Luego menciona que las autoridades se llevaron a una persona que estaba en estado de ebriedad y andaba haciendo desmanes. Abajo de eso dice, fíjate nada más, ¿no? Y fíjense usted, reconocemos a la mayor parte del público el haber cumplido con las medidas de seguridad del comportamiento adecuado. Reprobamos que por acciones de un reducido número de personas se cuarte el esfuerzo de todos los que hacen posible este espectáculo. Oiga nada más esto, que abona a la reactivación económica, eso por supuesto, a la de ellos y la salud mental de la población. O sea que si no hay béisbol, no hay salud mental. Mira, tú te dijiste una palabra, chiste perverso, chiste macabro o vacilada macabra. Eso es lo que están haciendo y eso es lo que hace el gobierno municipal. Porque han de saber, la gente de Culiacán, que por ejemplo, en el caso de la ciudad de Culiacán, el alcalde de Estrada Ferrello, como Poncio Pilato, se lavó las manos y dijo, si las autoridades de salud del estado ya lo determinaron, yo no tengo nada más que aportar. Pues es una total falsedad, es una total mentira. Se está rajando el alcalde y el ayuntamiento porque los ayuntamientos. O está siendo cómplice. Está siendo cómplice porque los estadios son municipales. Quien tiene la última palabra, y así lo dijo Guillermo Benítez, es el ayuntamiento. Y ni siquiera el alcalde, el ayuntamiento. Recordemos que son funciones de los ayuntamientos, el liquidar las medidas de salud y salubridad, incluyendo las pandemias, bien en la ley orgánica del estado de Sinaloa. Y no está hablando de alcaldes, se está hablando de ayuntamientos. Pero los alcaldes no consultan a los ayuntamientos, para nada. Porque no tenemos cuerpos colegiados que decidan en forma deliberante y en forma conjunta. O sea, no tenemos regidores. Los regidores son levantamanos. Y no están levantamanos que sucedió que volvieron en Mazatlán que van a perder, a volver a poner a la misma persona que en el órgano de control interno cuando están violando el Sistema Nacional Anticorrupción. Y que ya lo habían quitado, ¿no? Que ya lo habían quitado. Y que ahora quieren que se quede, es el que es acorde con Benítez. Y ve claramente cómo todavía en estos momentos existen algunos muros y maceteros en el centro de Culiacán que, según el alcalde, están deteniendo el COVID. Como si tú aventaras un COVID y en el muro rebotaran. Pero cuando tú tienes esas aglomeraciones de personas, no en un centro con 200 manzanas, sino en una manzana, entonces obviamente la proximidad y las posibilidades de contagio son mucho más grandes. Yo estuve el día de la inauguración, grabé un video y luego después de que apagué el video, se vino el anochecer porque no quería yo grabarlo sin luz de día. Cuando se vino el anochecer y como en forma de alud, fue cuando se vino de repente un gentío y se perdió totalmente el control. De noche todos los gatos son pardos. Se perdió todo el control y se hizo una aglomeración gigantesca de cientos de personas. Ya para esto, yo ya había grabado que habían entrado niños menores de 12 años al estadio. Ya me tocó grabar a uno, ya había visto que habían entrado otros. Hay una famosa fotografía ahí de atrás del catcher, un niño de 7 u 8 años, quizás menos. Sin cubrebocas. Las mismas fotos que promocionaron los tomateros, hablaba que la gente estaba cuidando las medidas de salud y fotografiaban a una parejita con el tapabocas, con el cubrebocas, cuando atrás toda la gente que se veía no lo tenía y finalmente todo esto es una vacilada macabra. Y aparte, ¿a qué vas a una cantina? Vas a tomar, vas a ponerte borracho, que los estadios son cantinas abiertas. Algo muy indicativo, y esto es para la gente de Culiacán, algo muy indicativo de cómo se toman los criterios, y ahorita lo estaba diciendo Alejandro, sin ningún criterio científico, cómo los alcaldes lo hacen. Y digo los alcaldes porque los ayuntamientos no cuentan, no tenemos regidores que levanten la voz. Fíjate nada más, es que el alcalde de Culiacán dijo, y la mayoría de los alcaldes, es que no hay condiciones para en los próximos días tener los pantiones abiertos en los días santos de los días muertos. Una tradición milenaria. ¿De dónde saca la conclusión de que en los pantiones públicos y privados también, porque están concesionados, no hay condiciones, pero sí hay condiciones para abrir estadios donde la aglomeración urbana va a ser, y la concentración de personas en forma infinitesimal, mucho más amplia que en los mismos pantiones. Entonces ahí es donde te vas dando cuenta que existen poderes, lo que hemos mencionado aquí muchas veces, existen poderes fácticos, de negocios que están por encima incluso de la autoridad del gobernador. Se subyugan a esos poderes que vienen siendo los mismos empresarios que hemos hablado aquí en esta mesa durante muchos años, y que son los mandones de Sinaloa, y a ellos no les interesan las muertes, les interesa el negocio. Y ahora hay uno nuevo, Alejandro, el empresario favorito de López Obrador, que es Salinas Pliego. Él está viendo Sinaloa como un bastión en donde él puede tener el erario en el bolsillo y todos los demás, los ciudadanos, como dijo Quirino, los ciudadanos prácticamente no cuentan. ¿Por qué? Porque tú ves un evento como este donde estuvieron todos los racers y todo eso, y todos mentándose la madre y aventando cerveza y diciendo que el COVID nos vale una fregada y hay otros videos que están en las playas. Y afuera del Kraken. Y afuera del Kraken y sale un gobernador a decir es que yo confío en el juicio de la gente. La gente está jalando. Estamos viendo la forma tan poco organizada, por así decirlo, en valemadrista, y él diciendo no, no, no se preocupen. La gente sabe de qué estoy hablando. O sea, pues de qué está hablando, de que todos nos vamos a morir o de qué. Pero esta es la forma macabra de estar manejando esto, ¿no, Alejandro? Mira, yo creo que también ya tiene lista la estrategia para si se viene una situación delicada de contagios, de nuevos contagios, para culpar a la población. Es que eso es. Ahí tienen todos los videos, tienen todo listo para decir, nosotros nos advertimos, ¿no? Así es. Y ese tipo que acaparó atención en el estadio, Ángel Flores, que ya no se llama Ángel Flores, se llama Arcos, ese tipo que se llevó todas las tendencias de Facebook, que realmente se estaba echando alcohol para no contagiarse del coronavirus, estaba yendo con cerveza, ¿no? Entonces, ¿cómo se concentró eso? Y le quitan la mirada a los operativos de salud, le quitan la mirada a los directivos del estadio, le quitan la mirada a las autoridades. ¿Por qué? ¿Qué dijo Protección Civil, Alejandro? Sí. Balance positivo. Sí, balance positivo. ¿Qué dijo el químico en Mazatlán? No, no se van a reabrir los estadios. Así es. El ayuntamiento no lo va a permitir, solo que nos garanticen condiciones muy, muy, muy minuciosas. Y las que las debe garantizarles él. ¿Y qué dijo un día antes de que abriquen los estadios? Se van a abrir, ya hay condiciones para que haya béisbol. Entonces, ¿qué? Ahí hay un tufo de corrupción, obviamente, ¿no? En el caso de los alcaldes de Culiacán, de Mazatlán y del gobierno del estado, hay un tufo de corrupción porque no es admisible que estén autorizando este tipo de decisiones sin que medie ahí el acuerdo de dinero de alguna manera. ¿Puedo interrumpirte tantito? ¡Otra vez! Para variar. A ver. Hablando del tufo de... Es que luego se me van las ideas. Es que las traigo rebotando todas. Bueno, bueno, antes de que se te vayan. Eso del tufo de corrupción. Estuve en el momento en que se estaba aperturando el estadio, por ejemplo, el Ángel Flores, aquí el de los tomateros, y no había un solo inspector del ayuntamiento de Culiacán. Pero eso sí, las fuerzas armadas pasaban con ametralladoras. No había mamparas que dividieran a los aficionados para decir, vas a pasar por este camino y vas a guardar la sana distancia. Las personas de seguridad, que eran una serie de muchachos, llegaron tarde, porque incluso yo grabé cuando se estaban apenas vistiendo con todo su ajuar, poniendo caretas, poniendo guantes, poniendo tapabocas, y ya la gente estaba aglomerada ahí. O sea, si el Club Tomateros de Culiacán o el Club Venados y todos incumplieron, afuera del estadio, las autoridades totalmente incumplieron. Y ese incumplimiento, esa omisión, coincido con Alejandro. Están los testimonios y están los videos. Son totalmente corrupción por parte de ellos, porque simple y sencillamente no cumplieron con su parte. Es que en este caso... Hazte como que vigilas, haz como que supervisas, haz como que previenes, pero no lo hagas. Y lo de la campaña, por ejemplo, de aquí de Culiacán, Guardianes de la Prevención de la Salud. ¿Cuántos pudieron haber sido estos guardianes? ¿200? Bueno, ¿150 se enfermaron de COVID? O sea, ¿a qué salieron? Salieron a enfermarse y 150 es un número casi total de la gente que anduvo afuera. Ponle tú. Y ellos salieron a prevenir a los demás. Imagínate. Supongamos que hayan entrado 4.000, 8.000 personas, pero lo que se vio dentro del estadio es que esa gente estaba en lunares, así, por grupos, no estaban dispersos en todo el estadio. Había niños con adultos, había todo mezclado. Entonces, no, no hubo quien orientara y pudieron haber obligado a la gente a tomar su sana distancia, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque, mira, entre más sea grande el lunar, más cerveza se consume. Es que aquí vamos con eso. Nos están engañando, nos están jugando el dedo y ojalá, digo yo, que Sinaloa no sufra una consecuencia terrible, como se está advirtiendo ya por parte del gobierno federal, que aquellos que no respetaron los protocolos van a sufrir los primeros casos de derrote. ¿Cómo llegaron a la cifra del 40%? ¿Qué estudio técnico lo dice? Porque yo veo los partidos de la NFL de fútbol americano, por ejemplo, ayer vi el de los aceros de Pittsburgh y en el estadio Heinz, en la ciudad de Pittsburgh, estaba alrededor del 10% de las personas, pero estaban en grupitos de uno, dos o de tres, totalmente esparcidos y separados por todo el estadio. Allá hicieron algún estudio y dijeron, más o menos de acuerdo a la dimensión del estadio, la logística, las entradas, las salidas, etc. Y la condicionante era que todos tenían que traer tapabocas, que tenían que traer careta, incluso las salidas al baño estaban controladas, y no había venta de cerveza. Entonces, finalmente, las medidas que toman en algunos estadios de Estados Unidos son diametralmente opuestas desde el momento en que entras al estadio, cómo te comportas al estadio, cómo vas a estar dentro de la distribución del estadio y cómo vas a salir del estadio aquí, que no existe. O sea, de antemano, podemos hacer esa pregunta vía acceso a la información. ¿Cómo llegaron a la cifra del 40%? Ahora, como yo pregunto, ¿cómo se entiende esto que están haciendo las autoridades en relación a poner a la ciudadanía en medio y culparla a ella de todo lo que está pasando? Es una ciudadanía en Sinaloa que está totalmente apática, totalmente fuera de un respeto a sí misma, en el detalle de defender, por ejemplo, su patrimonio, de defender lo que es suyo, esto de la bonanza que ha creado Quirino con Salinas Pliego en el sentido de miles y miles de millones de pesos repartidos entre ellos, y la ciudadanía totalmente callada, totalmente ausente de eso. ¿Quién tiene la culpa? Quirino y todos estos, ¿cómo serán? Empresarios organizados, porque si les dices el crimen organizado, se enojan, ¿no? Se enojan. O la ciudadanía que está desorganizada y que no le importa que le estén metiendo la mano a la bolsa, pero ahora que la estén señalando de posible culpable en que pierdan hasta la vida. Alejandro. Mira, todos los sinaloenses queremos ir al food, ir al base, ir a las playas, pero nadie queremos ir a la funeraria en un ataúd muertos por coronavirus, ¿no? Creo yo que sí hay una parte importante de Sinaloa que se está cuidando, pero hay otra parte irresponsable que piensa como se pensó desde el principio, que esto no da, que esto no contagia, que esto no existe, que es una invención. A estas alturas hay gente que lo cree así. Y de ahí, de esa parte, se está agarrando el negocio y el gobierno para evitar catástrofes económicas que en el caso, por ejemplo, de Tomateros de Cuyacán no lo veo porque vendieron la concesión al grupo este de gasolinero Arco. Entonces, como que ahí ellos pudieron haber equilibrado su caja y decir, vamos a cuidar al aficionado. Por esta ocasión vamos a cuidar al aficionado. Porque necesitamos aficionados para todas las temporadas, no nomás para esta. O sea, no necesitamos que una gran parte de la afición caiga contagiada y fallezca contagiada, por ejemplo. Vamos a los extremos. Entonces, ¿qué están cuidando? No están cuidando a la afición. No están cuidando al rey de los deportes, como le llamamos. Como dijo Chaco Agustín. Están cuidando nada más la caja, el dinero. El negocio. Y lo demás. Que caiga cada quien como quiera caer. Y nosotros vamos a estar teniendo buenas cuentas. Como punto final, Alejandro. Como punto final, yo creo que volvemos a lo mismo, a lo que llamamos en esta mesa todo el tiempo. Nosotros, como sinaloenses, como ciudadanos, tenemos que poner el ejemplo y marcar las reglas con las que se deben de mover los políticos. Si los políticos abren el béisbol, pues que vayan ellos a ver los partidos, pero los ciudadanos mantengámonos al margen porque, insisto, podemos ir felices esta temporada, pero en las siguientes temporadas no vamos a ir nosotros, nuestras familias felices, porque podemos ser víctimas de contactos y de decesos por coronavirus. Con 305 casos, el 51-52% de los casos de COVID en Sinaloa están en Culiacán y el 95% están en las cuatro ciudades que tienen estadios de béisbol, que es Mazatlán, Culiacán, Guasave y Ahome. Ahí, precisamente, es donde está concentrado el asunto. Tú preguntabas ahorita, Bernardino, que si es problema de la gente, es problema de las autoridades. Pues es un problema conjunto, pero siempre, en toda sociedad, en toda organización, los líderes, los dirigentes, los que ponen el ejemplo, vaya, los esquemas mentales que vamos a seguir, necesitamos de referencias y indicaciones. Si nuestras cabezas, que ya sean políticas, económicas o religiosas, y en este caso, que están coludidas, están enfermas, el cuerpo va a estar enfermo, la gente va a estar enferma. Si los que pueden proporcionar esa base moral, les vale madre porque solamente les interesa el dinero y el negocio, entonces el resto del organismo, en gran parte, en gran parte, va a estar mal. ¿Por qué en gran parte? Porque tiene razón Alejandro, hay una parte de la sociedad que está consciente, pero hay otra parte, los que van a las zapomarchas, los que andan en los arrancones, los que andan en la pisteada, los que andan en la banda, los que dicen que no les importa, los que están en la actividad del complot, que viven de todo ese desmadre y que simple y sencillamente no les interesa al resto de la sociedad, solamente les interesa a ellos. Y ellos son los que nos demuestran, como dijo José Alfredo Jiménez, que en México la vida para ese tipo de sociedad no vale nada. Estamos llegando al final de este programa, aquí más que una pregunta sería una reflexión, el Estado, Quirín Ordaz y la delincuencia organizada, los grupos que mandan en este Estado el narcotráfico, ¿sabrán qué estadística o quiénes son el grosor de esta sociedad? Los que estaba mencionando Ernesto Saldaña o los que estaba mencionando Alejandro Sicaires, yo creo que ahí erradica la esperanza o realmente lo que podría pasar en este Estado. Reflexione, esto es para que eso, para que usted reflexione, solo para eso, para reflexionar y poder sacar una conclusión, la suya es la más importante. Gracias, nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre. Chau.